No quiero humillar, güey Dice, quiero hacerles creer que pueden ganarme Eso es lo que me dijo Wacka, güey No, 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 no Dice, lalo Toma agua, aliso Pero el speedy thing call, güey, no nos da agua, güey Dice que 50 pesos, güey Ese, 600 mililitros, güey Cuando el self me dijo 50 pesos Pensé que estaban en el aeropuerto, güey ¿En el aeropuerto? Sí, güey, ah, güey, a ver el avión, güey No, y luego solamente Tarjeta ¿Quiere que somos vehículos? Si, no hombre, es de que ya no subí de comartes, no, ya no subí, ya se le subió wey, y cuando hago torneos, cobro un putero, ah, hasta rimó wey, el shine del rock wey, saludos, tomen dos aguas, no, están recaras, estamos diciendo, el soy viene de acá wey, le dice, traigo 49 pesos wey, me paro wey, me dijo que no, es que son aguas artesanos, personales wey, si, no, y luego me dice, ah, ibas contra Waka en primer ronda, y digo, oh, todavía wey, dice que son aguas de manantial wey, de lágrimas del papa wey, ah, si, bendecidas, eh, si, y huelen al papa, no nos saben al papa wey, huelen al papa, saludos a Borracho TV, espero pronto puedan dejar de tomar, este, eso es una adicción muy fea, eh, tengo con conocidos que tomaban y tomaban, y gente mala, y se murieron, y se murieron, se murieron, bien rápido, a los, a los, a los 10 años se murieron, pero no juzgamos, no juzgamos, no, 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 yo no puedo tomar, que bueno, me da gusto, me, me da mucho gusto que no puedas tomar, es un, es un vicio muy feo, mejor puedo jugar, es más, sacas corajes, pero, pero, darnos más viviendo. este match está muy interesante porque porque el robo es un robot y el wolf es un perro por eso se llama wolf y no dove, hay un oso en el torneo y le pagaron la entrada los osos también juegan, nos debemos mandarlo al stream si gana un juego, es un peluche de oso con vestidito hawaii kentai si llegamos a 5000 likes y 10 mil suscripciones hacemos una entrevista con lositos todos denle suscribirse y suscribanse, a lo mejor dicen como es que un oso, neta un oso con falda como de monas chinas un moño rojo le trae una silla ahorita esta jugando money match contra counter va ganando el oso uy que mal día hay por parte de guaca, que agresivo se murió grande es que el guaca es bien humilde, es lo que te digo el guaca humilde regala juego es lo que dice, quiero que piense que me pueden ganar la soy que me sufrido si les da un agua a cada uno ojito, soy el otro dice soy que le sale mas caro el agua pero mira, el esta tomando agua el esta tomando agua no porque no podemos enseñarlo pero tiene un vaso de agua con hielo, osea hielo de la computadora no, dice que le sale mas caro darnos agua a todos que la suspiccion wey, que no lo vale dice que avientes quince subs y si quince subs y nos tomamos agua, por favor a ver, tenemos un match muy reñido no se si sabian pero el bus de guaca lo empezo a usar porque le gusto tiene como agua entonces wey si nos trajo agua soy humilde ya nos dio agua dale gracias wey gracias guaca wey lo que puso diga que se va a suscribir ahorita po que si nos dio agua eh si nos dio agua, nos trajo unos bajitos, unos bajitos de agua les digo que no porque si se suscribió muchas gracias, muchas gracias eres muy humilde gracias a ti, hoy no vamos a mear amarillo gracias a ti wey vamos a mear transparente humilde pura humildad aqui ay se mato, que paso? ah una por otra, ya ves que hace rato se mato ese wey a mi tambien para que soy buena onda wey aqui pura humildad en Tijuana eh ah Eloy, saludos a Eloy 561 todos todos traten de agarrar la tarjeta de crédito de Eloy y calen 561 a ver si le funciona ok? probablemente solo tengo crédito de atras si, solo tengo números de numero eh traten, traten a ver la waka dijo ah me deje el juego pasado el Eloy en corto cambiando las contraseñas no? jajajajaja ya, es pinche Eloy ah, muy buena por... 3 2 1 GO! alter ah, ya es que gane el cartel alter ah, no lo vemos pase con Alejo 1 que 2 1 que buen side way, se murio en nada wey pues esa es la roba niños wey la roba niños wey en una panel blanca wey voy a contar chiquito que toda la panel blanca me daba miedo porque decían que era para llevarse niños wey y yo era un niño así que me da miedo si wey, haz de cuenta que la panel esa wey la roba niños se transformó un robocito wey a la madre asi igualito wey pero la vuelta wey ese es el backer de wolf esta bien estúpido wey imagínate que yo mismo estuviera ese backer wey para que quieres ese backer? tienes el oti el upper tiene una tortuga que se llama augusto wey ¿tienes el que se llama? augusto wey la tortuga de game and watch wey eso no mal lo saben los main game and watch eso es un pinchi nota del diablo wey no cualquiera se la sabe wey yo sigo al diablo en instagram como lo pueden seguir? como se llama el diablo yo soy el diablo yo soy el diablo oficial oficial si 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 diablo dice el diablo dios oficial wey si hubiera sido game and watch ya se hubiera muerto wey pero como el rob aguanta los putazos wey entonces es el siguiente torneo en dos semanitas chicos en dos semanas en dos semanas en dos semanas que fecha va a hacerse exactamente? martes 11 martes 11 y sábado 15 si no vas a venir no preguntes por favor no esta bien para que vayan pidiendo y llenar a sus papas robando si igual al de la esquina torneo dos veces en la semana para que estes ahí el pendiente roben a sus papas igual para eso trabaja para que ustedes le roben si si y que no les digan otra cosa en la escuela robar si es bueno porque agarras cosas gratis si quien no quiere cosas gratis pregúntenle a mis papas me gustan las cosas gratis a todos si y ya me los gaste si si es corto no manches que reño esta esto oh my god no 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 si va a caer se va a adelantar con downer y se va a matar no 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 me lo que no 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 si no 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 no